Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Hay alguna raza de gatos que no tenga cola? ¿Apariencia felina? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los gatos son mamíferos que cuentan con una anatomía bien definida y conocida, ya que tienen cuatro patas y una cola, pero hay algunas razas que no la tienen. Y esto es extraño de verdad, por eso has llegado en el momento indicado, para saber cuáles son estas razas que no tienen cola. Pero, ¿no tener cola les afecta a los gatos de alguna manera en su vida diaria? Algunos dueños de mascotas se preguntan si la falta de cola afectará en algún sentido el bienestar del menino, y la respuesta es que no. Incluso, algunos especialistas recomiendan amputarla, si el animal es muy travieso, ya que las heridas suelen ser usuales cuando el felino se escapa de la casa. Pero si tienen un ejemplar de cola corta, no te preocupes, ya que no va a requerir mayor atención. Pero, ¿cuáles son las razas de gato que no tienen cola? Aunque actualmente existen muchos gatos con cola corta, esta característica suele ser frecuente en algunas razas de menino, debido a la mutación genética. Y si quieres saber cuáles son, a continuación te las mencionamos. Número 1. Man. Estos gatos son unos animales domésticos, originarios de la isla de Man, ubicada en las islas británicas, y son muy conocidos en esa localidad. Tienen una historia que explicaría la amputación de su cola. Y es que cuando vino el diluvio, no estaba terminando de subir todos los animales al arca. El felino venía retrasado por andar jugando, justo en el momento en que el encargado del barco estaba cerrando la puerta, entra el menino y le corta la cola por accidente. Número 2. Boktail japonés. Son unos felinos con una cola que no superan los 12 centímetros de largo. Además, hay una variedad parecida a este gato nombrado anteriormente. Y podemos mencionártelos. Boktail americano. Este es un animal, un gato un poco más grande y de cuerpo musculoso, con unas patas traseras más largas que las delanteras. En cuanto a su cola, puede llegar a medir 10 centímetros de largo. Boktail curilian. Este boktail es de un cuerpo grande, llegando a pesar hasta 7 kilogramos. Y su cola no supera los 12 centímetros. Boktail mencón. Este tipo de gato tiene la apariencia y elegancia de la raza siamés, con unos ojos azules intensos. Pero la gran diferencia es que tiene una cola corta, menor a 3 vértebras. Boktail mencón. Este es un gato de una tonalidad como canela con mucho negro, teniendo orejas puntiagudas y una cola tan corta que no podrás dejar de notar. Boktail mencón. Finalmente, los gatos lince son animales que se encuentran en peligro de extinción, ya que tienen una apariencia salvaje encantadora y un pelaje abundante, orejas largas y puntiagudas, pero una cola muy corta. Como puedes ver, sí hay algunas razas de gatos con esta condición, pero son felices, ya que no representa nada que les impida gozar de la vida. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si hay alguna raza de gatos que no tenga cola. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.